Fue una de las imágenes de la semana que duda cabe. Pero este domingo se agregó un nuevo elemento, el cierre del perímetro de Plaza Baquedano para levantar un cerco. Más pico va a tener el pueblo. No tiene sentido, acá han puesto hasta barreras de concreto de dos metros de alto y la rompieron. Esto es un territorio en disputa, entonces lo que hagan va a generar controversia, porque no está resuelto, como te digo, la causa esencial y final, que es la reacción de parte de los abusos del poder hacia los derechos de las personas. No estoy de acuerdo porque se le da más libertad a los delincuentes al venir a tomar o a poner carpas y va a ser horroroso. Según informó el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de un comunicado de prensa, la instalación de faenas y el cierre perimetral temporal se debe a la ejecución de obras de diagnóstico, protección y refuerzo a la base de piedra del monumento y a la tumba del soldado desconocido. Si bien desde el Consejo aseguran que la estatua será repuesta tras su reparación, surgen voces que proponen plebiscitar qué figura debería estar en el centro de la Plaza Baquedano. Plebiscitar, hacer consultas acerca de qué es lo que ahí queremos, ¿no es cierto? Un gran monumento a una dignidad que fue la voz de los chilenos y chilenas ahí. Lanzando una propuesta de plebiscitar lo que significan recursos hacer un plebiscito para ver qué estatua le vamos a poner a la Plaza Italia, yo creo que es un despropósito. Otros afirman que luego de la restauración, el monumento al general Baquedano debe volver al lugar que ha ocupado desde 1928. Se debe reinstalar la imagen del general Baquedano, que le pertenece a todos los chilenos. Y una vez reinstalada la imagen del general Baquedano, debe convertirse en un símbolo contra la violencia. Me gustaría que se plebiscitaran otras cosas en Chile donde necesitamos más democracia directa, es en otras causas sociales más significativas. Pero si esto se va a plebiscitar, yo personalmente votaría porque Gabriela Mistral estuviera en ese lugar. Opiniones divididas entre los vecinos del sector. Sí, estaría bien bueno que le hicieran una encuesta al pueblo. Es una consulta que hoy día no tiene mucha trascendencia. Poner estatuas plebiscitadas significa que vamos a plebiscitar la Plaza Italia, la Fuente Alemana, no tiene mucho sentido. Pese a las diferentes posturas, el gobierno asegura que el monumento al general Baquedano será repuesto una vez terminada su restauración, la que podría demorar hasta 12 meses.